hay muchísimas granjas aquí en canadá que necesitan gente para trabajar y la cuestión es como tú decías un vídeo eso hay que buscar muchachos como están yo soy rafa bienvenidos a un nuevo vídeo y lo prometido es deuda hace unas semanas atrás hicimos un vídeo acá para el canal de lo interesante que es todo este tema de las granjas acá en canadá yo les mostré en ese vídeo cómo es la recolecta del pasto como lo cortan lo transportan y luego como lo almacenan acá atrás y hoy vengo con la segunda parte la continuación hoy vamos a estar hablando de vacas y cómo es el proceso de ordeño así es hoy vamos a estar pero miren bueno no sé si aquí lo hacen de tal manera será que me va a tocar ordeñar a mano no lo sé eso lo vamos a averiguar en este vídeo así que quédense porque esto va a estar brutal y aquí estamos muchachos esta es la entrada principal de lo que es el área del ordeño el lugar se llama lindran farms pasemos adelante a ver a ver lo primero que nos encontramos en la entrada de esta planta de ordeño es esto aquí hay como una especie de lavamanos gigantesco diría yo yo no sé qué es esto ya vamos a hablar con el encargado que nos está esperando por allá y por acá tenemos esto que parece como un tanque que almacenarán ahí en ese tanque y seguimos por este lado me dijeron pase adelante por ahí rafa métase por allá y en confianza esto fue a lo que vinimos hoy muchachos les doy la bienvenida a la planta de ordeño porque y por allá viene el hombre que me invitó un amigo acá de la familia él es osvaldo se lo presenta acá bueno muchas gracias por la invitación aquí emocionado no de cómo va a ser esto del ordeño tú me dices que esto va a pasar en cuestión de minutos casi o dentro de cuánto tiempo en media hora ya vamos a ver cómo ordenan a las vaquitas antes de ordeñarse limpia ok o sea antes en el proceso de nada ya aquí está limpio y aquí vamos a ordeñar ok perfecto estoy preparando el ordeño para ordeñar ya le abrí las puertas para que vayan viniendo las vacas entonces yo supongo que estos son unas máquinas este automatizadas es un sistema automatizado supongo yo todo se ve como que está electrónico por decirlo así uno de los más sencillos yo he trabajado en otros más sofisticados es automatic take off o sea aquí está en automático así está en manual cuando yo le pongo la máquina y está así cuando ella termine de ordeñar la máquina se levanta sola y va la leche aquí bueno y aquí vemos como osvaldo va preparando todas las máquinas todo lo que va a agarrar las ubres de estas vaquitas todas van como colgadas ahí en ese en esa cadena y bueno como pueden ver la obra va justo ahí en ese hueco miren que locura muchachos miren ya como va en la mitad de la botella y esto se lo acaban de dar hace como un minuto y medio que locura me dicen que por ejemplo este tiene tres semanas igual que este que está aquí pero este becerrito que está acá que ven que está más chiquitito tiene apenas tres días de haber nacido estos que están acá ya tienen tres semanas tres semanas este otro que está acá incluso yo estaba con la cosa que pensé que les íbamos a dar la botella el teterito con la mano pero no porque ellos ya se lo pueden tomar así por su cuenta ya a los becerros que están más grandes son estos que ustedes ven acá o sea ya cuando maduraron un poquito les dan casa propia imagínate miren aquí para que vean cómo se ve este es una casa debe serlo acá con acerrín en el suelo y me dice osvaldo que ya cuando están un poquito más grandes los pasan para acá y ellos pueden tomar leche así como lo ven ustedes acá a éste sí le tocó repetir afortunado este mire le salió más igual este que está aquí me le salió un poquito más a ver y eso que tenemos por ahí osvaldo es un alimento esto es como para que no pasen hambre y durante la noche o x esto le da mucho crecimiento y muchachos en cuestión de es que ni cinco minutos pasaron estos becerros ya terminaron su leche este por aquí también todos todos prácticamente terminaron y ahora nos vamos de vuelta a la planta de ordeño parece que reciben en lo bueno pues por cierto miren este becerro que está aquí se llama pepa adiós pepa comiste bien pepa yo creo que ya se llenó pepa adiós pepa no me van a hacer nada no uy 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 no me van a meter una patada o algo no esto se activa aquí porque la leche pasa por un radiador primero se preenfría un poquito chequeo que esto esté abierto en esta dirección y chequeo que está prendido el enfriamiento del tanque está prendido tan antes de empezar a ordeñar claro la leche debe mantenerse a cierta temperatura luego del ordeño menos de 3 grados centígrados entre 2 y 3 grados centígrados dice milk wash off en select es para programación milk ahí ahí se oye ya me dice aquí Oswaldo que hay una vaca que es la más inteligente de todas porque bueno todas son inteligentes pero esta 448 siempre viene de este lado del ordeño de primero o de segundo ahí cayó de primero y ella aquí va a entrar de primero eso es lo que le gusta si ella no viene un día en esa posición o está enferma o está en celo y yo tengo que estar pendiente de eso algún nombre le tienen a la 448 o es sólo el número puro número bueno pues 448 esa pieza es un detecta en una máquina que vamos a ver ahorita y atrás y le surte el grano le ponen 12 kilogramos al día repartidos en 3 kilogramos cada ciertas horas entonces ella se meten lo llaman computadora ya va ya va ese sistema que me acaba de explicar Oswaldo si es verdad que me ha dejado pero me explotó la cabeza prácticamente cada vaca tiene un sensor un número ahí en su cuello entonces el momento que se acerca a buscar alimento le va a dispensar la cantidad que esa vaca come al momento de la cena o el desayuno o el almuerzo eso es un sistema que viene siendo relativamente nuevo o ya tiene su tiempo tiene su tiempo pero es una cuestión de manejo en venezuela yo no de repente no sé ahorita pero en venezuela yo he oído que que ella existe no existe no existe no lo he oído me imagino que el sistema ese reduce mucha labor no porque si ya automáticamente sabe qué cantidad va a dispensar imagínate en vez de estar tú pesando la cantidad de alimentos que se yo automáticamente parte de abajo esta es la puerta de allá de entrada las dos líneas abro y las dos líneas abro una sola línea cerro y éste abre la puerta de adelante la puerta de adelante Sí, sí, sí. Muchachos, miren lo increíble, lo rápido, apenas Osvaldo pone la máquina en las cubres, y miren, eso es inmediatamente que empieza a salir la leche, ¡qué locura! Interesante, como decía Osvaldo, que aquí la leche se mide por peso de libras o kilos, ahí está, kilogramos. Esta vaca es la número 418, hace tres partos tuvo morocho, como dicen Venezuela, gemelos, también dicen, ¿verdad? Morocho. Tuvo dos hembras, después tuvo tres, tres hembras, tres becerritos, tres hembras en el próximo parto. Y la posibilidad de que eso ocurra en una vaca que tenga tres y sean hembras, es uno en 700 mil la posibilidad. Y en el anterior parto de ahorita, que está ordeñándose, tuvo dos más hembras. O sea, los últimos tres partos ha tenido tres, cinco, siete hembras. 418, ¿no? La 418 tiene un récord mundial, carajo. Muchachos, la 448, que fue la primera en llegar, fue la primera en irse, y es esa que va ahí. ¡Gracias para ver! Ok, entonces voy a conectar la máquina de ordeño, Oswaldo me dio el chance aquí. Primero que nada lo ponemos en modo manual, ¿verdad, Oswaldo? Si hay gente que está aquí, abajo, aquí, ¿verdad? Ahí está, Oswaldo. Entonces ahí ya comenzó. Tú lo agarras así, ¿no? Para la otra mano. Con la otra mano acá. Ajá. Entonces una por aquí, otra por acá, y la otra ahí. Y esta manerita por acá, ¿no? Así. Más o menos. ¿Veis? La primera vez está bien. ¿Ahí? Perfecto. Vino. Qué suerte que no estaba grabando ahí en esa obra en ese momento porque esta vaca acaba de orinar y bastante. Mi cámara hubiese estado ya empapada de orines. Algo que me ha parecido increíble es la inteligencia de estos animales. Ellos saben por dónde pasar. Ellos saben dónde pararse. Ellos saben el momento cuando ya terminó el ordeño y se tienen que salir. Yo me imaginaba algo así de que les tienen que gritar durísimo o las tienen que empujar con un palo o algo así. Pero para nada. O sea, las vacas, ellas ya conocen su rutina y todo lo van haciendo de manera automática. Oswaldo prácticamente no les tiene que decir nada. Eso es increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no del día se puede ver residuo de cosas arena sobre todo arena que es el piso que no va la leche súper importante el tema del filtro entonces súper súper importante y ahora el trabajo más difícil que tiene osvaldo en esta granja es el final que es limpiar todos los desechos de las vacas osvaldo llama esto el workout él dice ya terminamos el ordeño ahora vámonos al gym vamos a hacer ejercicio el trabajo más fuerte que hay durante todo el proceso muchos de ustedes quizás se imaginarán que la vaina huele horrible que es insoportable pero en realidad no o sea huele a granja obviamente está el olor del excremento de los desechos pero créanme que no es un olor así de morir el olor está ahí pero no es nada grave de verdad no es nada grave dice osvaldo que escriban acá abajo en los comentarios como le dicen ustedes en sus países a la posta de vaca la mayoría de la posta de vaca o todo este desecho no se lava o se tira a la basura así como así para nada se trata de reciclar al máximo y parece que hay una máquina como que lo limpia trata de almacenar porque eso se va a usar muy pronto como abono para el crecimiento de pasto y el campo de maíz así que eso no se desperdicia bueno valdo nada muchísimas gracias de verdad que el tour estuvo espectacular lo otro que yo te quería preguntar por ahí es que me llamó mucho la atención porque tú prácticamente estás encargado de todo lo que es este sistema de ordeño no y el tipo el dueño de tiene una confianza increíble no es brutal entonces tú eres veterinario porque fuiste a la escuela para veterinario en venezuela entonces aquí fue difícil porque yo sé que mucha gente aquí me ha preguntado no que están interesados en este tema de las granjas y tal y quieren trabajar en eso fue difícil conseguir trabajo así haciendo esto porque además tienes muchos años en esto no fue muy difícil meterte en este mundo acá en canadá no hay una página web aquí en canadá que se llama agri-label pool así como se llama agri-label pool ahí ofrecen los trabajos a nivel de agricultura pero para canadienses y eso pero hay un hay un un programa que lo hay en jamaica méxico lo hay en guatemala lo hay en filipinas porque han traído filipinos han traído vietnamita y un programa agrícola que traen trabajadores para las granjas sobre todo ahí hay una granja y al lado que hayas al lado del lado de la carretera de allá que hay como unos 15 mexicanos a ellos esos mexicanos ellos aplican o sea ellos desde su país pues desde su país aplican les dan la visa les dan el permiso y se vienen a trabajar ellos viven ahí 10 meses al año y ven dos meses en méxico o tres meses ya que los les hacen contratos por temporada todos los años tienen casi todos los años tienen un contrato y lo otro cuando es vale la pena trabajar en esto tú crees que se puede ganar bien trabajando en esto obviamente no vamos a hablar de cuánto ganaste unidad eso porque eso es muy personal no pero crees que una persona puede vivir bien trabajando en este mundo del ordeño de la granja de la agricultura si puede trabajar puede vivir si se puede todo con su control verdad no volviéndose loco utilizando las tarjetas de crédito trabajando y sigue ahorrando verdad mi esposa y yo nos vinimos en el 99 se imagina que ya son veintitantos años tantos años y yo como veterinario me fue fácil conseguir el trabajo pero difícil yo no vine con el idioma es importante el idioma como tú lo has dicho otro vídeo el idioma es muy importante porque la comunicación es lo primero lo segundo que estés preparado para que hayas estudiado y lo tercero vele la vuelta ve cómo haces para venirte legalmente yo cuando me viene para acá tenía 45 años y a 45 años no iba a aprender inglés como aprende inglés con 45 años los muchachos ustedes son los que tienen que estudiar eso si tienen que estudiar aprenda porque ya uno no le da la cabeza para tanto y aún así lo aprendió y tú crees que hace falta gente para trabajar en estas áreas no no como tal en esta granja porque yo sé que aquí están full están ya las posiciones full full ocupados pero en otros lados tú crees que buscan gente para trabajar en esta vaina bueno vamos a hablar una cosa personal por ejemplo verdad en esta granja él si él toda la vida ha tenido problemas para conseguir a alguien que lo ayude o sea un empleado hasta que llegué yo yo soy el único empleado aquí con él verdad pero en la mayoría de las granjas porque yo he hablado con el dueño muchas veces en la mayoría de las granjas les es muy difícil conseguir gente buena para trabajar gente que trabaje de verdad gente que sea honesta los canadienses normales no les gusta estos trabajos porque son primero son duros tienes que pararte temprano tienes que ser responsable está trabajando sucio de ahí tal pero todo tiene su recompensa hay muchísimas granjas aquí en canadá que necesitan gente para trabajar y la cuestión es como tú decías un vídeo eso hay que buscar a prepararse hay que buscar la comunicación en inglés y aplicar o buscar la vuelta a ver cómo hace uno para poder ingresar en este sistema en otra granja que trabaje aquí mismo en esta misma avenida 176 con un señor andrew que trabaje ahí por seis años él entrevistó a 33 personas de esas tres personas escogió los dos primeros y a mí de último pero los dos primeros no duraron un mes entre los dos y después me cogió a mí trabajé seis años con guau que la cura y aquí también aplique con él y él buscaron a una muchacha primero y trabajó trabajó 15 días buscaron a otro y después me llamó a mí al tiempo me llamó todavía está disponible igual y ahora cuántos años llevas aquí 7 años en guau todos los años momento el salario se impedice porque él está feliz él está feliz de que las vacas están bien de que no tenemos problemas de mastitis que hay una cuestión que se llama somatic cell count la cantidad de bacterias que existen en la leche prácticamente están muy bajas y prácticamente las vacas están sanas y le gusta nada muchísimas gracias yo creo que hasta aquí llegamos ya después veremos en otro episodio que más podemos mostrar por acá en la granja porque de verdad que ha estado increíble sólo el orbeño me dejó pero fascinado estuvo increíble de verdad muchísimas gracias por aquí nos despedimos muchachos osvaldo y yo ya saben comenten por allá abajo suscríbase al canal si no lo han hecho y nosotros nos veremos como siempre hasta la próxima en un vídeo nuevo chau chau